candidato a gobernador Manolo Jiménez en su visita por el municipio de San Buenaventura señaló que solicitará el plan que se busca realizar para la reactivación de Altos Hornos de México también dijo que su gobierno y se impulsará la diversificación en la región centro vamos a tener comunicación para ver cuál es el plan están diseñando que nos interesa mucho porque desde un principio hemos dicho que lo más importante en todo esto es cuidar la economía de las y los trabajadores de AMSA, por ende las de sus familias la economía de los proveedores, bueno queremos saber cuál va a ser el plan de reactivación para volver a echar a andar la economía de la región centro en torno a esta empresa que es casi importante para esta región traemos nosotros la propuesta de poder agilizar al máximo la diversificación de la región centro desierto con todo esto del fenómeno New Shoring, aprovechar ese fenómeno para poder traer más empresas de otra rama de la economía y que puedan dar más y mejores empleos se está proponiendo la construcción de un parque industrial ya hablé con los parqueros, están puestos, ya tenemos el terreno puede ser, tenemos unos tres o cuatro terrenos que podrían ser para poder desarrollar pero justamente hace dos días cerramos el modelo de negocio que podría ser para poder impulsar a que vengan a invertir en un parque industrial aquí en la región centro, en la región desierto y que de esa manera tengamos lo que la promotoría económica que representa el que llegue a un parque, que eso es lo que nos puede ayudar a jalar más empresas hemos venido planteando esa propuesta desde el inicio de que empezamos este proyecto en el eje educación, proponemos un programa para que las chavas y los chavos se pongan al corriente la parte educativa por los rezagos que causó la pandemia y con quienes pensamos hacer esto es con las maestras jubiladas, los maestros jubilados y por supuesto los recién egresados para que nos ayuden en las colonias, en los sectos comunitarios poder dar los cursos y hacer este programa de rezagos que hubo por la pandemia especialmente la propuesta que tenemos y poco a poco le vamos a ir dando forma a este programa